Hola amigos, ¿cómo han estado? Lucas, te veo triste, ¿qué pasa? Estoy triste Lucas, tranquilo, cuéntame, ¿qué pasa? Es que creo que hice algo malo y estoy muy arrepentido y no sé qué hacer Tranquilo Lucas, ¿sabes? Tengo una historia que te puede ayudar a ti y a los amigos que nos están escuchando ¿Has escuchado hablar del hijo pródigo? Uy, hace tiempo la he escuchado esa, pero cuéntamela por favor Sí, es una parábola muy bonita que dice así Había un papá que tenía dos hijos y uno de ellos era muy desobediente Y ¿sabes? El hijo le pidió toda su herencia ¿Toda la plata? Sí, ¿y sabes qué? El papá se la dio ¿Era buena el papá? Sí, ¿sabes qué? El papá estaba muy triste porque el hijo se fue de la casa y se llevó todo, todo Y malgastó su dinero, gastó todo, quedó sin nada, no tenía ni para comer ¿Cómo? Imagínate, entonces cuando se vio sin nada dijo, voy a volver donde mi papá y le pediré perdón porque cometió un error ¿Cómo yo? Sí, ¿y sabes? Volvió donde su padre ¿Qué dice el papá? Y el padre cuando lo vio fue corriendo ¡Muerto! No, no, para nada Sí, me estoy dando cuenta Entonces... Ya, Lucas, entonces anda tú Ven, ven y ve feliz Hola, amigos Hola Hola Hola, Dani Hola Hola, Lucas Hola Mira qué bueno que vienes porque quería contarte algo ¿Qué pasó? Lo que pasa es que... ¿Me acuerdas de la galleta que estaba en el refrigerador y tú te la querías comer? Sí, sí, me acuerdo Me acuerdo de eso y se me hace agua la boca Lo que pasa es que... Me la comí ¿Qué? Me la comí Perdón Pero, Lucas, no te sientas mal si esa... Esa galleta la compré para compartir Esa galleta incluso te la estaba guardando para ti Así que estoy muy contento que te la hayas comido ¿En serio? ¿No estás enojado? O sea, me hubiese gustado a mí compartirla contigo Pero, si te la comiste, me alegro mucho que la hayas disfrutado Y más me alegro que me hayas contado Porque la amistad también supone ser transparente Estoy muy contento, estoy muy feliz Gracias, Lucas Muy bien, amigos Entonces, ahora les toca a ustedes a pedir perdón Nos vemos para la próxima Chao, amigos Que estén muy bien ¡Gracias! 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 ¡Gracias!